y cuando llegó la noche 153 ella dijo así y a una señal de la esclava favorita aquellas jóvenes tocaron a un tiempo un preludio dulcísimo y el príncipe alí cuyo corazón estaba lleno del recuerdo de de shamsen har sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y le dijo a su amigo a balazán a hermano mío cuán conmovida siento mi alma estos acordes me hablan en un lenguaje que la hace llorar sin saber a punto fijo por qué a balazán le dijo mi joven señor tranquiliza tu alma y presta toda la atención a este concierto que promete ser admirable gracias a la hermosa shamsen har que seguramente llegará pronto y en efecto apenas a balazán había pronunciado estas palabras cuando las diez mujeres se levantaron a la vez y unas pulsando las cuerdas y agitando otras rítmicamente sus panderetillas entonaron este canto azul nos miras con sonrisa de felicidad y he aquí que la luna levanta sus lienzos de nube para velarse confusa y el sol vencedor huye también y no brilla y el coro se detuvo aguardando la respuesta que cantó una de las diez jóvenes he aquí nuestra luna que avanza y viene porque el sol nos ha visitado un sol juvenil y principesco que ha venido a rendir tributo a shamsen har entonces el príncipe alí que representaba aquel sol miró a la parte opuesta y vio acercarse a doce negras jóvenes que llevaban en hombros un trono de plata maciza cubierto con un docel de terciopelo y en el cual estaba sentada una joven tapada con un gran velo de seda que flotaba por delante del trono y aquellas negras llevaban el pecho desnudo y las piernas desnudas y una faja de seda y de oro ajustada a la cintura hacía resaltar las opulentas nalgas de las cargadoras y cuando llegaron a donde estaban las las cantarinas dejaron suavemente en el suelo el trono de plata y retrocedieron hasta debajo de los árboles entonces una mano apartó el velo de seda y brillaron unos ojos en un rostro de luna era shamsen har llevaba un gran manto azul de en un fondo de oro constelado de perlas de diamantes y de rubíes todo ello de una calidad y de un precio incalculables apartadas las cortinas del trono llamar se despojó completamente del velo de seda y miró sonriente al príncipe alí e inclinó levemente la cabeza y el príncipe alí suspirando la miró y con el con el lenguaje mudo de los ojos se dijeron en pocos instantes más cosas de las que hubieran podido decirse en mucho tiempo shamsen har pudo por fin separar sus miradas de los ojos de alí ben becár para mandar a sus doncellas que cantaran entonces una de ellas se apresuró a templar el laúd y cantó oh destino cuando dos amantes atraídos entre sí se encuentran dignos el uno del otro y se unen en un beso quién tiene la culpa más que tú y la amante dice oh corazón mío dame otro beso te lo volveré con el mismo calor que tenga el tuyo y si quisieras que tuviera más calor cuán fácil me sería complacerte entonces shamsen har y alí ben becár suspiraron y otra joven cantó obedeciendo a una seña de la hermosa favorita oh muy joven amado luz que iluminas el palacio en que están las flores como los ojos del muy amado oh carne que filtras la bebida de mis labios oh carne tan dulce para mis labios oh muy amado cuando te encontré la belleza no me detuvo para decirme entusiasmada él o aquí ha sido modelado por dedos divinos es una caricia es como un bordado magnífico al oír estos versos el príncipe alí ben becár y la hermosa shamsen har se miraron largo rato pero ya una tercera cantarina decía lo siguiente las horas dichosas oh jóvenes corren como el agua rápidas como el agua creedme enamorados no aguardéis más aprovechad la dicha sus promesas son fugaces aprovechad la belleza de vuestros años y el momento que os une cuando la cantarina hubo acabado su estrofa el príncipe alí exhaló un prolongado suspiro y sin poder reprimir por más tiempo su emoción rompió en sollozos shamsen har que no estaba menos conmovida se echó a llorar también y no pudiendo sobreponerse a su pasión se levantó del trono y se dirigió hacia la puerta de la sala inmediatamente alí ben becár corrió en la misma dirección y al llegar detrás del cortinaje que cubría la puerta se encontró con su amada fue tan grande su emoción al besarse y tan intenso su delirio que se desmayaron uno en brazos del otro y seguramente se habrían caído al suelo si no los hubiesen sostenido las doncellas que habían seguido a cierta distancia a su ama las esclavas se apresuraron a llevarlos a un diván donde les hicieron volver en sí a fuerza de rociarlos con agua de flores con agua y con flores y con perfumes vivificantes y shamsen har al volver en sí sonrió dichosa al ver a su amigo alí ben becár pero como no viese a abal hassan bentajer preguntó ansiosamente por él y abal hassan por discreción se había retirado de allí temiendo las consecuencias desagradables que pudiese tener aquella aventura si llegaba a divulgarse por el palacio más en cuanto se enteró de que la favorita preguntaba por él avanzó respetuosamente y se inclinó ante ella y shamsen har dijo o abal hassan cómo podré agradecerte tus buenos oficios gracias a ti he conocido lo más digno de ser amado que hay entre las criaturas y he gozado unos instantes incomparables en que el alma se llena de felicidad sabe o bentajer que shamsen har no será ingrata y abal hassan se inclinó profundamente ante el ante la favorita pidiendo a alá que le concediese todos los deseos que pudiera sentir su alma entonces shamsen har se volvió hacia su amigo alí ben becár y le dijo o mi señor ya no dudo de tu cariño aunque el mío supere a todo lo que pueda sentir hacia mí pero hay de mí el destino es muy cruel al tenerme sujeta a este palacio y a no serme posible dar entera satisfacción a mi ternura alí ben becár contestó o mi señora tu amor ha penetrado en mí de tal suerte que forma parte de mi alma hasta el punto que después de mi muerte seguirá unido a ella cuán desdichados somos al no podernos amar libremente y dicho esto las lágrimas inundaron como una lluvia las mejillas del príncipe alí y las de shamsen har más abal hassan se acercó a ellos discretamente y les dijo por alá no entiendo nada de este llanto ahora que estáis juntos qué sería si estuvierais separados el momento no es para estar tristes sino para alegraros y para pasar el tiempo agradablemente y la bella shamsen har al oír estas palabras de abal hassan cuyos consejos estimaban estimaban mucho se secó las lágrimas se hizo señas a una de sus esclavas que salió enseguida volviendo después con varias criadas que llevaban grandes bandejas de plata con toda clase de viandas de aspecto tentador y colocadas las bandejas en la alfombra entre alí ben becar y shamsen har se alejaron las criadas y permanecieron inmóviles junto a la puerta entonces shamsen har invitó a abal hassan a sentarse con ellos frente a los platos de oro cincelado donde aparecían las frutas redondas y maduras y los sabrosos pasteles y con sus propias manos la favorita se puso a servirles de cada plato y colocaba los bocados en los labios de su amigo alí ben becar cuando hubieron comido apresuraronse los criados a llevarse las fuentes de oro y les presentaron un jarro de oro fino en una palangana de plata cincelada y se lavaron las manos con el agua perfumada que les echaron después se sentaron de nuevo y las esclavas negras les ofrecieron copas de ágata de varios colores llenas de un vino exquisito que alegraba los ojos y que ensanchaba el alma lo bebieron lentamente mirándose largo rato y vacías ya las copas jamsen har despidió a todas las esclavas quedando solamente las cantarinas y las tañedoras de instrumentos entonces teniendo deseos de cantar la favorita mandó a una de las esclavas que preludiase el tono y la esclava templó su laud y cantó dulcemente lo siguiente alma mía cómo te agotas las manos del amor te agitaron en todos los sentidos arrojando a todos los vientos tu misterio alma mía te guardaba delicadamente en mi pecho y te escapas para correr hacia el que te hace sufrir corred lágrimas mías o os escapáis de mis párpados para correr hacia el cruel lágrimas mías vosotros estáis enamoradas de mi muy amado entonces jamsen har alargó el brazo llenó una copa bebió de ella y luego se la ofreció al príncipe ali que bebió también poniendo los labios en el mismo sitio que habían tocado los labios de su amiga y en este momento de su narración gerallada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente en el capítulo siguiente reanudaremos la historia al llegar la noche 154 de mi muy bien en el capítulo siguiente reanudaremos la historia al llegar la siguiente reanudaremos la historia al